Los concejales no adscritos critican que no se haya consensuado la ubicación de la pista de patinaje sobre hielo en la capital ribereña. Una decisión unilateral para su portavoz Teodoro Martín, quien dice que ha perjudicado a una actividad consolidada en Aranda, como es la San Silvestre, que según él ha peligrado. Para el trío de Diles, esta instalación invernal debería haberse emplazado en otro lugar con mejores medidas de seguridad, como fuera el patio del Colegio Castilla o el del Centro Cívico Virgen de las Viñas. Además, recuerdan que no se trata de una actividad gratuita ni para el consistorio, ni para los vecinos de la villa o sus visitantes. Hasta el día de hoy, día 20, prácticamente los organizadores, después del disgusto que se llevaron, porque no se les había avisado ni en tiempo ni en forma, que ahí se iba a poner, como se ha puesto la pista de patinaje. Porque, ojo, pista de patinaje, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se hagan este tipo de actividades. Una pista de patinaje que a todos los arandinos nos va a costar cinco euros, como aquí ponen en este panfleto que nos han dado de propaganda. Cinco euros nos va a costar a cada arandino el participar en esa actividad cada vez que queramos. Y no se les ha avisado y no había un lugar ni había un sitio donde realmente se podría utilizar, se podría hacer con garantías. Casi eliminan la San Silvestre, que creo que es algo para mí y para muchos arandinos tan importante más que cualquier otra actividad, pero sobre todo siendo el fin de año con más sentidas de sola. Sino que, además, yo considero y consideramos desde los no adscritos que no es el lugar más idóneo para poner lo que va a ser la actividad de la pista de patinaje. Y que no olvidemos que nos va a costar, independientemente de los 25.000 euros que va a pagar el ayuntamiento, también nos va a costar a cada vez que lo utilicemos cinco euros. O sea, que no va a ser una actividad gratis. La carrera popular de la San Silvestre anotaba Martín Congrega cada 31 de diciembre en Aranda a más de 2.000 participantes, por lo que agradece a los voluntarios que le hacen posible, como los del Cuerpo de Bomberos, su esfuerzo para sacarla adelante. Por otro lado, denuncian que en el programa de actividades navideñas editado por el ayuntamiento se sitúan algunas en la Plaza Mayor, cuando finalmente no van a poder desarrollarse en esta ubicación que alberga la pista de patinaje sobre hielo. Decir que hay que dar las gracias, otro año más y sobre todo este año con más fuerza, si puede ser por el esfuerzo extra que han estado realizando los organizadores, hay que dar las gracias y este año, el día 31, vamos a tener otra San Silvestre del 2010. Pero critico y vuelvo a criticar que no puede ser que hoy que nos llegan este plan de actividades del ayuntamiento, vienen contempladas en el mismo lugar que es en la Plaza Mayor, varias actividades que no se van a realizar en la Plaza Mayor, que no se van a realizar en la Plaza Mayor. Y por eso nuestra crítica a este equipo de Gobierno. Gracias por ver el video.